Si os pregunto cuál de estas dos imágenes en otro idioma significa Bouba igual Kiki, os dejo unos segundos para que me escribáis en los comentarios cuál pensáis que es cuál. Seguramente diríais que Bouba es esta y Kiki es esta otra. Es más, estoy segurísimo de que he acertado al 100%. ¿Pero por qué? ¿Por qué asociamos la palabra Bouba a una forma más redondeada y Kiki a otra con más picos o más ángulos? Quédate, que te lo cuento. ¿Qué significa si perdiste tu extensión? Quizás penséis que tiene que ver con la lengua que hablamos cada uno y que seguramente personas de otros países habrían elegido la figura contraria a la que habéis elegido vosotros. Pero esto no es así, ya que el experimento del que hoy vamos a hablar se ha probado y se ha estudiado con hablantes de otros países, con otras lenguas y con una tasa de coincidencia de alrededor del 90%, demostrando que va más allá. De hecho, se ha visto que esta relación se cumple incluso en niños de 4 años. Primero debemos remontarnos al año 1924, en la isla de Tenerife, España. Allí el psicólogo alemán Wolfgang Kuller experimentaba mostrándole a la gente imágenes sin sentido, una con muchos picos y otra un poco más redondeada, y les pedía que rotulara cada imagen con la palabra voluba o taquete. Como podréis adivinar, la mayoría de gente asignaba la palabra taquete a la imagen más puntiaguda y voluba a la más redondeada. Su trabajo se publicó por primera vez en 1929, y la verdad es que pasó casi desapercibido, hasta tal punto que la comunidad científica no tomaba en serio sus últimos hallazgos. Así que nuestras dos palabras, taquete y voluba, quedaron casi en el olvido, como algo anecdótico, hasta el año 2001, cuando los investigadores Ramachandran y Hubbard publicaron sus resultados sobre una condición llamada sinestesia. La sinestesia es una condición por la cual la gente que la padece mezcla experiencias sensoriales. Por ejemplo, son capaces de ver olores. Sí, ver olores. O hablar con una persona y a medida que esa persona habla, ver cómo sus palabras salen literalmente de su boca. Depende del caso, hay diferentes grados y diferentes tipos. Pero es algo flipante que ocurre en la cabeza y que algún día veremos en un vídeo solamente de eso. Pero se cree que uno de cada 20 personas padece esta condición. Pero volviendo al tema. Estos dos investigadores sospechaban que independientemente de tener o no sinestesia, las conexiones sensitivas cruzadas entre sí, en general, eran una característica del cerebro humano y no algo concreto de la gente que tiene sinestesia. Así que querían ir más allá en su investigación y poder descubrir o demostrar si esto realmente era cierto. ¿Y qué mejor herramienta para explorar esta hipótesis que el experimento de Kuhler? Aquel que no fue tomado en serio por la comunidad científica años atrás. Ya que con sonidos y formas, ese mostraba cómo la gente promedio enlazaba de manera casi automática dos sentidos diferentes. Visión y audición. Para ello, cambiaron ligeramente el nombre de las dos palabras inventadas para el anterior experimento. Por Kiki y Bouba. Y encontraron que un impresionante 95% de su grupo de estudio, que incluía hablantes de inglés e indios que hablaban tamil, una de las tantas lenguas de la India, marcaba el objeto puntiagudo como la palabra Kiki y el redondeado como Bouba. Desde entonces, como podéis imaginar, este experimento se ha realizado en un montón de ocasiones. Y ya no solamente desde la lingüística, sino desde otras ramas como la psicología o la neurolingüística. Porque el interés llega a tal punto que los investigadores se preguntan si no será éste un eslabón perdido del lenguaje. A principios del siglo XX, Ferdinand de Sassure presentó uno de los trabajos más importantes de la lingüística. Un trabajo que se enfocaba en la arbitrariedad del lenguaje. Trabajo que fue, a diferencia del de nuestros amigos, ampliamente aceptado por la comunidad científica. Pero de repente, el efecto Bouba Kiki parecía poner en jaque todo ese trabajo. Porque nos lleva a la idea de que existe la posibilidad de que el sonido de una palabra lleve un significado inherente. Y quizás esto tenga que ver con misterios como, por ejemplo, ¿por qué en tantísimas lenguas que no tienen aparente relación entre ellas y que son súper diferentes, existen palabras tan parecidas para el mismo significado? Por ejemplo, la palabra mamá es prácticamente la misma en español, una lengua romance, en inglés, una lengua germánica, y en chino, una lengua asiática que no tiene nada que ver tampoco. Ahora repitamos el experimento como hicimos al principio, pero esta vez con palabras reales. Elijamos el japonés, por ejemplo. Una lengua que nada tiene que ver con el español. Ewa y Tatakai. En este caso, estas dos palabras existen en japonés. Otra cosa es que la haya pronunciado bien o no. Pues bien, ¿y si os dijera que una de ellas significa guerra y la otra paz? ¿Cuál de ellas diríais que es cada una? Os vuelvo a dejar unos segundos para que dejéis en los comentarios cuál creéis que es cuál. ¡Exacto! Ewa es paz en japonés y Tatakai es guerra. Y es que esto mismo que acabamos de hacer con exactamente las mismas palabras fue parte de un experimento de 1933 con hablantes nativos de inglés en el que acertaron un 69%. Mucho más de lo que se esperaría si este resultado fuera supuestamente causa del azar. Pero esto no acaba aquí. Resulta que otros científicos se dieron cuenta que ese fenómeno no solamente ocurre con sentidos como la vista y el oído, sino que también ocurre con el olfato, el gusto y el tacto. Pensadlo por un momento. Si os doy a elegir entre agua normal y agua con gas, ¿cuál sería bouba y cuál kiki? Entre bouba y kiki, ¿cuál sería chocolate con leche y cuál chocolate amargo? ¿Cuál sería sal y cuál azúcar? Una de las teorías dice que quizás elijamos como bouba la forma redondeada porque al pronunciar cierta palabra también hacemos una forma redondeada con la boca, mientras que necesitamos hacer con la boca un movimiento más tenso y más angular para pronunciar el sonido de kiki, un sonido más estridente. Además de que los sonidos con la K son sonidos más fuertes y más duros que los sonidos con la B. Esto que parece una tontería sugiere que este efecto puede ser la base neurológica para el simbolismo sonoro, en el que los sonidos dentro de nuestro cerebro son enlazados con objetos y eventos de manera no arbitraria. ¿Esto qué quiere decir? Entre otras cosas que nuestros sentidos no son independientes los unos de los otros sino que están interconectados y que nuestros cerebros forman vínculos entre formas, sonidos y, por ejemplo, sabores. Tanto es así que estudios en la Universidad de Londres revelaron que la comida sabe más dulce cuando está servida en platos redondos que cuando están servidas en platos angulares, como un plato triangular o cuadrado. Que los sabores picantes, como el jengibre o el wasabi, sabían más intensos cuando eran servidos en recipientes tipo kiki, es decir, con forma estridente y no redonda, y con textura rugosa, por ejemplo. Mientras que los platos que contenían crema o papas o patatas parecían más cremosos cuando se servían en un recipiente bouba, o sea, un recipiente suave al tacto y redondo. Incluso mostraron cómo en algunas ocasiones cuando el participante del estudio escribía la palabra vino con un tipo de letra puntiaguda y tomaba vino, y acto seguido volvía a hacer lo mismo pero escribiendo la palabra vino con un tipo de letra más redondeada, estos participantes, sin saber si era el mismo vino o no, decían que sabía distinto porque efectivamente, de alguna manera, el cerebro condicionaba ese sentido por lo que acababa de ver. Aunque aún no se sabe hasta qué punto puede ocurrir esto, ya que también dependerá de cada persona. ¿Y vosotros? Me gustaría que me dejárais en los comentarios si alguna vez habéis notado que os ha ocurrido algo parecido en lo que un sentido ha condicionado a otro, como hemos visto en algunos de estos experimentos. Así que dejádmelo por aquí en los comentarios que os leo. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un montón, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!